Rockeros, rockeras, ¿cómo están? Nunca están de mal los consejos para ser mejores cada día. Así que, ¡comencemos! No hay una escuela para tocar adecuadamente en los escenarios. Así como nuestros papás dicen, Es que no hay escuela para ser padre. Bueno, pues nosotros también nos equivocamos tocando. Así que te daré unos cuantos consejos para tocar en vivo y que tengas el mejor performance. Se los plantearé en dos esquemas. En el antes de tocar y en el escenario. Empezamos por antes de tocar. Primero que nada tenemos que trabajar en la confianza. Claro que sí, rockers, la confianza es vital para poder tocar en vivo. Así que voy a explicarte cómo construirla. Vamos a comenzar con algo que llamaremos la escala saline. Empezando de 0% y terminando en 100. Así que vamos a checarlo. Practica todo. Cuando digo practica todo, es literalmente todo. La música, el lenguaje, los movimientos, todo. Practica las canciones que vayas a tocar de una manera bestial. Prácticamente hasta que te las sepas al revés y con los ojos cerrados. Ahora darle otras 30 veces. Mamá, la guitarra que me compraste no me hace los dedos más rápidos. Me va a dar ansiedad. Ja, ja. Qué vergüenza. Pero qué bueno que ustedes no son así, rockers. Ustedes, rockeros y rockeras, son una pistola. Ahí te va un tip. Practica de 20 a 30 bpm más que el bpm normal de la canción. Por ejemplo, si la canción que voy a tocar está a 120 bpm, lo que hago es practicarla a 140 o 150 bpm, dependiendo el grado de complejidad de la canción. Haz la prueba. Si tocas una rola a mayor velocidad de lo normal, cuando regreses a su tiempo original, verás que te será súper sencillo. Y por tanto estarás mucho más confiado para tocar. También es una muy buena forma de reducir el riesgo de equivocarte. Lo mismo pasa con el lenguaje y los movimientos. ¿Qué es lo que quieres transmitir en el escenario? ¿Quieres transmitir seguridad o quieres transmitir timidez? Trabaja en las posturas y lo que comunicas. Separa las piernas, dóblalas, saca las pompas, saca el pecho, abre los brazos, alza la cabeza, frunza el ceño, muestra los dientes y pura maldad. No es lo mismo transmitir timidez que transmitir confianza, diversión y seguridad. Y todo esto lo puedes practicar frente al espejo. Después, juntas los dos. Ya que practicaste la rola, ahora practica los movimientos frente al espejo mientras los tocas. Felicidades has aumentado un 33.33% en la escala Saline. Continuamos. El orden. Mantener el orden es crucial para desarrollar tu confianza. Los detalles más pequeños se convierten en los más grandes. Ten tu guitarra lista. Manténla limpia, acondicionada, octavada, con cuerdas nuevas. Ten listas las cuerdas de repuesto por si acaso. Si vas a tocar con tu propio amplificador, asegúrate de que esté en perfecto estado. Que esté limpio y presentable. Lo mismo va para tus pedales y pedaleras. Si no usas tu amplificador y te conectas a la consola o amplificadores del toquín, asegúrate que tus cables estén en perfecto estado. Que no tengan ningún tipo de falso. Que tengan la longitud adecuada. Y sobre todo, cuídalos. Si es un toquín de varias bandas, no los prestes. La gente no cuida las cosas que no son suyas, desafortunadamente. Si cuentas con otra guitarra para poder tocar en vivo, no lo dudes y llévatela. Esto te servirá en caso de cualquier emergencia. Haz un checklist con todo lo que tienes que llevar. Verás que con toda la lista palomeada, te sentirás más tranquilo y por lo tanto, más seguro de ti mismo. Mantén ordenada tu funda o estuche. Y lleva una mochila con todo lo que necesites. Es mil veces mejor que te sobre el equipo. A que te falte algo. Porque si te llega a faltar una cosa, se desata el caos. Felicidades, has aumentado otro 33.33% en la escala salina de confianza. ¡666! Continuemos. La apariencia. Sí, así es mi querido rockero y rockera. Verse bien también es parte fundamental para tocar en vivo y para tener confianza. Tampoco estoy diciendo que toques con smoking o si eres rockera, que toques con un vestido de noche. O seas mamón. Usa ropa a la medida para que te veas genial. Con la presencia hecha para ti y tu cuerpo. Es un día muy importante para ti. Dale esa misma importancia a tu aspecto. Prepara todo tu conjunto. Si eres rockera, puedes basarte en estilos como Christina Scabia o Alisa White Gloss. Ambas mis ex esposas. Yo sé que no lo creen, pero sí. Si eres rockero, puedes checar cómo se ve Matt Tuck de Bullet For My Valentine o Sinister Gates de Avenged Sevenfold. Usa perfume, loción, colonia de perdido axe. El escenario te hace sudar demasiado y combinado con la euforia y energía que emanas, no vas a oler muy agradable que digamos. Si te pones, aunque sudes en cierto grado, vas a seguir oliendo bien. Al menos es mejor oler un poco rico después de tocar que oler a chivo 100%. Además, si se quieren tomar fotos contigo, se van a acercar muchísimo más si hueles bien. Si te gusta cómo te ves, te sientes bien. Y si te sientes bien, esto es igual a estar más confiado en ti mismo y tener la seguridad para realizar un exitoso performance. Otro tip. Si sabes con mucha anticipación que vas a tener una tocada, recomiendo que hagas ejercicio. No te vas a poner mamey en un mes, obviamente. Pero te aseguro que avances sí vas a lograr si le pones dedicación y empeño. Verás que al final se va a notar algo, pero se va a notar. El ejercicio va a hacer que te sientas muy bien contigo mismo. Te va a hacer que te sientas fuerte. Y por lo mismo, te vas a sentir más confiado al momento de estar tocando. Además, hacer ejercicio es un antidepresivo natural. Te vas a sentir con muchísima más energía positiva, que es fundamental para poder tocar en vivo. Has incrementado otro 33.33% en la escala salina de confianza. Felicidades, has logrado el 100% de confianza. Ya tienes la confianza para poder tocar en vivo. Ahora, cuando ya estés en el escenario, familiarízate con el lugar. Memorízate el escenario. Revisa los puntos frágiles. Revisa cómo están distribuidos los cables. Dónde están las consolas. Dónde están los amplis. Y dónde están los baños. Visualiza dónde vas a estar tocando. Ubica tu zona para que puedas explayarte con todo lo que practicaste. Con todo esto en tu cabeza, créeme que reduces muchísimo la posibilidad de caerte o de hacer el ridículo. Exactamente así. No quieres que te pase eso, ¿o sí? Ahora, si te llegas a equivocar, no hagas esto. En su lugar, haz esto. Exacto, disimula. Que se note que fue un error por la euforia del momento. No por nervios o por distracción. Si te llegas a caer, ni modo. Lo mejor es que te rías de ti mismo. Y que no sientas la más mínima vergüenza. Verás que cambia el enfoque del público a reírse contigo en lugar de reírse de ti. Hasta te van a aplaudir en buen plan. Cáete pero con actitud, mi querido rockero y rockera. Controla la euforia. Tocar en vivo genera adrenalina, euforia y emoción. Pero a veces dejarnos dominar tanto por estas nos puede hacer caer en un error fatal. Puede hacer que nos aceleremos. Y es un efecto dominó. No importa que músico se acelere. La reacción va a ir en cadena. Pero sobre todo, si el que se acelera es el baterista. Los demás lo van a querer acompañar para tratar de nivelar la canción. Pero no se están dando cuenta que la están tocando muchísimo más rápido de lo normal. Y si tocas en vivo y quieres presentar tus propias canciones como banda. Entonces debes de hacer el mejor performance posible. Ahora, con tu banda desarrolla la comunicación ideal. Son un equipo y tienen que salir a flote juntos. Señas, gestos, muecas. Ustedes ya en su banda ya tienen forma de comunicarse. Solo desarrollenlo más y manténgalo para las tocadas. Eviten tener un conflicto entre ustedes en el escenario, si es que llega a haber. Hoy en día ya no es tan fácil recuperarse de una caída así. Listo, con todo esto ya tienes asegurado un exitoso performance, mi querido rockero y rockera. Nunca están de más los consejos. Y si yo puedo ayudarles en algo a los que no tienen experiencia, qué mejor y qué más gratificante para mí que les funcione. Incluso para los que ya tienen experiencia, tal vez de aquí se pueden llevar algún tip. Espero que todos estos consejos les hayan sido de utilidad en general. Si el video te gustó, por favor dale like, comparte y suscríbete. Como siempre Rockers, muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.